Bienvenidos a Palabra de Gol, hoy hablaremos de la otra mitad de la gloria, la Copa Conmebol Sudamericana 2017. ¡Bienvenidos! Recordemos que este torneo comenzará el 28 de febrero de 2017 e irá hasta el 13 de diciembre de este mismo año. La primera fase será disputada por 44 equipos, 6 de Brasil, 4 de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 6 de Argentina y 4 de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Pero vamos a lo que nos interesa, la primera fase estará compuesta por 44 equipos y vamos a hablar de cada una de esas llaves para que nadie se nos moleste. Vamos a un duelo de equipos que todos ustedes conocen, el Boston River de Uruguay contra Comerciantes Unidos. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Yo tengo que decirles que no sabría cómo mencionarles un favorito, el Boston River, el equipo uruguayo que finalizó en la posición número 6 frente a Comerciantes Unidos que también fue número 6 en Perú. Si yo me fuera por el camino fácil les diría que pasa el Boston River porque es un equipo uruguayo, porque los equipos peruanos les cuesta contra los equipos uruguayos. Bueno, les diría eso, pero aquí es muy complejo saberlo, así que esta llave no quisiera hacerlo, pero la voy a dejar a gusto de ustedes. ¿Cómo les parece? ¿Quién pasaría aquí? Si el Boston River o el equipo peruano. Bueno, estos dos equipos están lejos de mi conocimiento por ahora. Pero bueno, vamos a revisarlos en la primera fase a ver cómo resultan, cómo juegan estos dos equipos. Aunque les digo de una vez, será un partido para dormir, pero de todas maneras esperemos que sucede con el Boston River y los Comerciantes Unidos. O'Higgins de Rancagua contra Fuerza Amarilla. A los Higgins lo he visto más en competiciones internacionales. De hecho, me ha gustado cómo ha jugado los Higgins, pero tiene ese inconveniente. No sé si será una epidemia en la Colombianitis y se puede pegar de que llegas mucho al arco pero no le haces un gol a nadie. Entonces, el O'Higgins por ahí puede quedar afectado. Pero Fuerza Amarilla no tiene muchas figuras que digamos. De las pocas figuras puede ser Armando Huila, que venía del Barcelona, de Guayaquil, y pues pare de contar. Entonces, ahí me parece que O'Higgins de Rancagua será clasificado a la siguiente instancia de la Copa Conmebol Sudamericana 2017. Vamos a Deportivo Cali contra Transportivo Luqueño. Tal vez una de las llaves más parejas y que fácilmente podríamos encontrar también en un duelo de Copa Libertadores. Son dos equipos que a veces sí y a veces no. No, tanto el Cali como Luqueño muestran buenos partidos pero de un momento a otro te decepcionan. Claro caso es cuando di alguna predicción a favor del Cali y el Cali me decepcionó completamente y gozaron los hinchas del Bucaramanga. En este caso dependerá mucho del resultado de Ida, pero a pesar de todo lo que me ha hecho el Cali, le voy a apostar al Deportivo Cali. Porque contra equipos paraguayos los duelos del Cali han sido favorables y Esportivo Luqueño en Colombia no le ha ido muy bien, recordemos. Contra Santa Fe en aquella sudamericana, pues el equipo cardenal avanzó, eliminó al Esportivo Luqueño. Luego le tocó contra el Deportivo Independiente Medellín, también cayó el equipo paraguayo. Y creo que en este caso no será la excepción y avanzará el Deportivo Cali. Liga de Quito contra Defensor Sporting de Uruguay. Qué gran partido. Lo digo sobre todo porque Liga de Quito es uno de sus equipos ya clásicos de las Copas Internacionales. Además, pues fue uno de los mejores clasificados de Ecuador dentro de lo que se puede clasificar a la Copa Sudamericana. Quedó en el quinto puesto de la tabla del torneo ecuatoriano. Y por el lado de Defensor Sporting fue cuarto en el torneo de transición de Uruguay. Aquí este es un duelo en el que tiras una moneda y cualquiera de los dos puede pasar. Liga de Quito es muy fuerte en Quito, pero Defensor Sporting es otro equipo laborioso, duro. Recuerdo que en alguna ocasión sacó Atlético Nacional de una semifinal de Copa Libertadores. Entonces aquí no puedes asegurar nada contra estos equipos uruguayos. Son muy complicados. Yo podría dar un pronóstico de un empate y unos penales. Fácilmente se puede dar ahí. Empate y penales. Y hay que pase el que tenga que pasar. Deportivo Anzuategui contra Huracán. Un equipo venezolano contra un argentino. Huracán tendrá que volver a Venezuela después de ese momento tan complicado que vivió cuando se les volcó el bus. Recordemos que Huracán está jugando un partido en Venezuela. Y luego volviendo a ese partido se volcó el bus. Y por eso Patricio Toranzo tuvo unas complicaciones. Bueno, de hecho Huracán sufrió mucho en ese viaje a Venezuela. Tendrá que volver el equipo, el globito, a jugar en Venezuela. Contra el Deportivo Anzuategui que fue quinto en la tabla de la primera división de Venezuela. Contra Huracán que fue noveno en el campeonato argentino. Huracán es tal vez uno de esos equipos que más ha bajado en el último tiempo. Caruso Lombardi fue su último técnico, muy mediático, pero le fue muy mal en Huracán. No sacó una buena cantidad de puntos y dejó Huracán penando. Lo dejó penando gravemente. Y el Deportivo Anzuategui, bueno, ha hecho buenos torneos en Venezuela. Siempre se mantiene ahí. Siempre escuchamos que el Deportivo Anzuategui está en los campeonatos internacionales. Pero para el Deportivo Anzuategui creo que será su debut y despedida. Huracán, a pesar de que viene mal, a pesar de todo lo que sucede. Yo no sé qué le pasa a los equipos venezolanos contra los argentinos. Que a veces los tienen, los tienen para ganarle los partidos, pero no los definen. Y vean, esto es sencillo. Usted a un argentino no lo puede dejar revivir. A un equipo argentino usted no lo puede dejar revivir. Vimos el caso hace poco en el Sudamericano Sub-20. En el que la Sub-20 de Colombia dejó de revivir a Argentina y a Argentina le ganó. Usted no puede dejar que esos equipos revivan porque de un momento a otro le salen campeones. Recordemos el caso de River Plate, que estaba más eliminado que quién sabe qué en la Copa Libertadores. Y llegó Tigres de México y lo clasificó. Y luego le tocó la final a River contra Tigres y le ganó River la final a Tigres. Nacional de Potosí contra Sport Huancayo. Duelo de séptimos y duelo de altura. Los dos equipos quedaron séptimos en sus respectivos torneos, tanto en Bolivia como en Perú. Y duelo de altura porque los dos están en ciudades muy altas de Sudamérica. Tanto Huancayo como Potosí. Es tal vez uno de los duelos más parejos, pero le voy a dar aquí mi apoyo al Sport Huancayo. Me parece que tiene un poco más de ventaja. Tampoco digamos que es una gran ventaja sobre Nacional de Potosí. Pero aquí pues dependerá mucho de lo que cada uno de los equipos haga en condición de local. Que es donde puede sacar los réditos. Pero me parece que Sport Huancayo podría pasar. Porque además le he visto algunos partidos al equipo peruano. Y ustedes dirán, ¿cómo es que le ha visto unos partidos al Sport Huancayo? Bueno, porque el técnico es Diego Umaña. Es un técnico colombiano que fue campeón con el América de Cali en Colombia. Entonces pues por eso pues aquí en Colombia a veces se ven algunos partidos. Algunos apartes de lo que es el Sport Huancayo. Palestino contra Atlético Venezuela. Palestino que fue uno de esos equipos a los que no le creía en la edición pasada a la Sudamericana. Y luego me cerró la boca. El cual es dirigido por Nicolás Córdoba en la actualidad. Tiene un muy buen juego. Gran toque. Y fue eliminado de la anterior Copa Sudamericana. De manera muy apretada frente a San Lorenzo. Jugó muy bien ese partido. San Lorenzo ya venía en un bajón. Y Palestino no avanzó porque la suerte no le dio. Por el otro lado está Atlético Venezuela. Que es dirigido por Nacho González. Uno de los principales amigos de Martín Lieberman. Y que es un equipo que hizo una gran campaña en Venezuela el año pasado. Quedó segundo en la tabla de reclasificación venezolana. Contrario al Palestino que sí quedó sexto en Chile. Quedó bajito en lo que respecta a tabla de posiciones. Pero si me preguntan, en la cancha Palestino contra Atlético Venezuela. Avanza Palestino. Aunque el entusiasta equipo venezolano viene haciendo buenas temporadas. Palestino ya tiene un poco más de rosa internacional. Y además tengamos en cuenta que arranca de local. Y si bien puede que no sea un gran local palestino. No se le complicara nada en la vuelta. En la anterior Sudamericana la mayoría de sus resultados lo sacó en condición de visitante. Así que si el Atlético Venezuela quiere darle pelea. Debe hacerlo, pero cuando sea en Chile. Porque luego en Venezuela se le complicarán demasiado las cosas. De todas maneras, aquí me parece que el que avanzará será el equipo chileno de Palestino. Este es uno de esos duelos en los que de verdad puede pesar la historia y la tradición. Todos sabemos que el fútbol es un estado presente. Y que no necesariamente porque seas un equipo grande vas a ganar de camiseta. Pero aquí creo que sí puede aplicar el caso. Racing Club, la KD, la KD, la KD. Es uno de los más grandes e históricos de Argentina. Y en cambio por el otro lado está Río Negro Águilas. Un equipo sin identidad que se ha cambiado el nombre tres veces. Primero fue Itagüidi Taires, Águilas de Pereira. Bueno, tuvo muchos nombres. Y cambió varias veces de sede en Colombia. Por eso es muy complejo que este equipo tenga alguna porción de hinchas. Este equipo está acostumbrado a jugar en el estadio Alberto Grisales de Río Negro. Pero con una asistencia escasa de apenas 100 espectadores. Y yo no quiero pensar el día que le toque ir a jugar contra la Academia. Allá en el estadio de Racing. Se le va a hacer muy complicado. Ojalá saque un resultado interesante. Pero aquí creo que no hay duda. Racing va a avanzar en esa llave. No le podía tocar más difícil a Río Negro Águilas. Una de sus primeras participaciones internacionales. Y se va a ir en la primera llave. Vámonos con Juan Aurich contra Arsenal de Sarandí. El equipo de Sarandí, el de Humbertito Grondona. El hijo del expresidente de la AFA. Jugará contra el Juan Aurich. Dirigido por Wilmar Valencia. Actualmente el equipo peruano. Y como les decía, Arsenal de Sarandí dirigido por Humbertito Grondona. Bueno, Juan Aurich dentro de sus posibilidades. Puede hacerle frente a Arsenal de Sarandí. Pero se me hace que aquí el equipo argentino avanzará a la siguiente instancia. Vuelvo y les digo. A los equipos peruanos se les complica cuando tienen que jugar contra argentinos. Son escasas las ocasiones en las que se les puede hablar de una eliminación de un equipo peruano a un equipo argentino. Y ahora vámonos con el ciclón de Barrio Obrero contra el Caracas. Cerro Porteño contra el Caracas Fútbol Club. Y al equipo histórico venezolano. Caracas que recordemos quedó cuarto en la tabla de la primera división de Venezuela. Mientras que Cerro Porteño quedó quinto. Otra vez un duelo de medianía dentro de lo que es la Copa Sudamericana. Cerro Porteño va a pasar. Aquí no tengo ninguna duda. Recordemos que Cerro Porteño es el último semifinalista de la edición de la Copa Sudamericana 2016. Y el Caracas es difícil recordar cuál fue la última vez que hizo una gesta importante en un torneo internacional. Tal vez la gesta más grande que le conocemos al Caracas fue cuando le ganó 1-0 a River Plate allá en el Monumental. Y de hecho creo que el gol lo hizo un colombiano. Creo que lo hizo la champeta Velázquez. Me parece que fue la champeta Velázquez. Pero bueno. El caso es que Cerro Porteño es mucho más sólido que el Caracas. Lo demostró en la pasada Copa Sudamericana. Que si no es por el gol visitante que terriblemente hizo el señor Palito Pereira. No lo eliminaba Nacional. Se me hacía muy difícil pensar que Nacional lo eliminara. Y eso que yo le había dado mi favoritismo a Nacional. Pero en este caso Cerro Porteño va a pasar frente al Caracas. No le veo posibilidad al equipo venezolano. Y no es porque no quiera los equipos de Venezuela. Pero de nuevo. Quiero que me pongan aquí en los comentarios. Cuál fue la última vez que un equipo venezolano avanzó siquiera a una semifinal de Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Si tienen ese dato lo ponen aquí abajo en los comentarios y no hay ningún problema. Deportes Tolima contra el Bolívar de la Paz. Otro de los duelos que fácilmente podría darse en la Copa Libertadores. Muy interesante este partido. Tolima último subcampeón del fútbol colombiano contra el Bolívar de la Paz. Que siempre está presente en casi todos los torneos por Bolivia. Aunque esta vez quedó quinto en el torneo boliviano. Deportes Tolima vive un momento de enorme confusión. Ya que hace poco echaron al técnico Gregorio Pérez. El uruguayo apenas dirigió dos partidos. Luego de eso trajeron a Oscar Héctor Quintabani. Que actualmente es el timonel del pijao. Sin embargo aún no encuentra su juego. Y está muy lejos del que lo llevó a ser subcampeón del fútbol colombiano. Bolívar, cuota boliviana en estos torneos internacionales. Se enfrentará a un Tolima diezmado. Pero del cual no se puede confiar. Si Tolima le puede ganar aunque sea 2-0 al Bolívar. No sufrirá demasiado en la Paz. Pero si no lo hace. Estará cuesta arriba esa clasificación. Es fundamental que Tolima saque la ventaja. Porque la diferencia de altitud entre Ibagué y la Paz es bastante. Por consiguiente. Si el Tolima saca la diferencia de local. Podrá avanzar. Pero si no lo hace. No hay ninguna duda. El que pasará. Será el Bolívar. A los equipos colombianos. Se les complica mucho ir a la Paz. Muy pocas veces han ganado. Cuando han tenido que ir al Hernando Siles. Bueno y así terminamos la primera parte. Estén muy pendientes. Porque ya llega la segunda parte. De las predicciones de la Copa Sudamericana. En la que vamos a hablar del otro grupo de equipos. Que jugará en abril. Ya saben. Esto es palabra de gol. Pueden comentar aquí abajo. ¿Qué les parecieron mis predicciones? ¿Están o no están de acuerdo? Se pueden suscribir. También le pueden dar like. Y nos vemos en una próxima ocasión. Aquí. En su canal. En palabra de gol.